Exactamente entre el 16 y el 27 de septiembre las familias pueden inscribirse a niveles obligatorios, esto es, salita de 4 para la educación inicial, primer grado para educación primaria y primer año para la SRN y las escuelas técnicas. Para ingresar a salita de 4 las familias pueden acercarse a cualquier jardín para recibir la planilla y allí los van a asesorar sobre cómo la deben completar y qué documentación deben presentar. Para las y los estudiantes que están en salita de 5 y van a ingresar a primer grado el año que viene es su maestra de grado quienes les van a entregar esta planilla y van a acompañar a las familias también en cómo se completa y se la entregan a la maestra de grado. Y para las y los estudiantes que están ahora cursando séptimo grado van a ingresar el año que viene a primer año va a ser su maestra de grado también, la de séptimo grado, quien les va a entregar la planilla y también va a acompañar en cómo se completa, qué documentación deben presentar. Lo que garantiza el Estado rionegrino es una banca en la educación pública, las familias según el nivel educativo al cual van a ingresar, para inicial y para primaria se eligen 3 establecimientos educativos y para la educación secundaria se eligen 8 establecimientos educativos y se pasa luego a un proceso que le llamamos clasificación y sorteos en donde se van designando a las y los estudiantes según las vacantes que tenga cada escuela. En el caso de que haya más aspirantes que vacantes disponibles, se realiza un sorteo público en las supervisiones con los listados oficiales que los emite el sistema. Esto lo que garantiza es equidad de condiciones y luego se asignan las vacantes que falten para que todas y todos puedan acceder a la educación pública gratuita y de calidad.